¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Miren el día de hoy Vamos rumbo a la playa Aquí venimos por la carretera de Sur City Casi llegando a al Puerto de la Libertad Esta es la carretera nueva, la famosa carretera nueva que han hecho Y la verdad que está bien bonito Sí, mira Están bien bonitas acá Han de tener una vista bien chiva Para el mar Miren las ventas de coco Allá al fondo se mire el mar Y ahí es bien Bien grande Pues nosotros venimos para un Supuestamente para un hotel Supuestamente llegamos Hotel y restaurante Dice ahí Hablamos en la mañana Para ver si habían Cuartos Y les dijeron que sí Que nos dejáramos caer Las ventas de sombreras Miran las ventas de sombreras Ahí para que no te soles Ahí están los cocos Ahí adelante Vamos a echar un coquito aquí Vamos a ver A ver qué onda Mira está el guangosto Pero bueno Bueno vamos a parar aquí Para comprar un coco Viene la La muchacha Yo creo que le da pena Te voy a enfocar a vos Buenas Buenas ¿Me da un coco? ¿Cuánto vale? Buenas ¿Cuánto vale el coco? Uno veinticinco Dos Dos Le dio pena a la muchacha Y usted no la grabó No es que le dio pena Y iba a invadir su privacidad Si la grabó Miren ahí los monstruos Pero yo quería que lo pela Ahora Vea que lo pele Vea que Dile que se puede pelar Así no Está en el adito Ay espera Que tiene que mover Ay espero Gracias ¿Cuántos? Dos Gracias Miren como están los coquitos Ahí en la Es que fíjense que si lo pelan ahorita Mucho lo vamos a tardar Ahí en otra vez Le vamos a grabar el video Ahí pelando los coquitos Miren los coquitos Está bueno Sí Mira los policías Ten cuidado No te vayan a parar ¿Vas a por ir grabando? No Ahí están los señor agentes Ven que van No No son policías Sí No les ve la pistola Ay no Oh sí Mi esposo siempre me lleva la contada Está bueno Quiero probar Gracias Périco Mira esto Está rico Puro coco De playa Ese no lleva Mezclada Agua Es natural Ojalá que no Ajá Es que Café Son sales Pero será Aquí la Enfrente Dijo ¿No? Casa del destino Está a la izquierda Casa Hotel ahí Casa del mar Hotel y villa Pero será Que aquí está Entrada No sé Bueno gente Acabamos de llegar Aquí Al hotel Ahorita una persona Solo una bolsita Traemos No muy Muy grande Pero igual Como voy con usted La voy a llevar Bueno Gracias Se ve bonito Aquí Ojalá que Que asiste Tienen como Está aquí Buenas Buenas Y miren Que chivo Para abajo Aquí Dice David Que se parece Como ¿A dónde Te gusta? Se mira Como se bajó Una bajada Allá hasta el mar Miren amigos Aquí venimos Para este hotel ¿Cómo se llama El hotel? Se llama Casa del mar Hotel y villa Dice Casa del mar Ah Esa es raro Ajá Está en español Casa del mar No El nombre El nombre Es raro Miren amigos Como se ve O esta es la habitación Esta es la habitación Dos camas Supongo que este es el baño ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Me encanta Está súper bueno Miren La cama Vamos a probar La cama A ver si te la cuentan ¿A cuál me tiro? Allá Aquí Uno Dos Tres ¡Pum! Se quebró Pusieron el aire Cuando vinimos Tiene aire pues Y la salita Bien bonita Ahí con una botellita Ahí está la botellita Miren Los vamos a bañar A la piscina Vamos a ir a bañarlos A la piscina Porque no los aguantamos Pues nada amigos Vamos a ir a conocer Aquí Ella tiene como piscina Nadie ni tiene Como nadie Una privada Mira No hay nadie En la piscina Sí Está bonito Mira Estaba llamando a unos niños Creo Esta es la piscina Esta es la piscina Está chivo porque no está lleno Te crees Te crees meter Así con la camisa No No Tocalo No Tocalo Ahí está rica Está Sin rica ¿Qué? ¿Qué está? Vamos a ver Oh no está Está bien rica Ajá Oh no está rica Oh no está rica Está como calientita Ah No está rica No está rica Ah es cierto Pues ya nos estamos bañando aquí amigos Miren Ahí está mi esposa Y mis hijos Miren Está bien chiva la piscina Y aquí está el mar Que no sé si va a haber playa para bañarse O solo hay piedra Oh está bonito Ahí hay piedras Pero después está una playita ¿Cómo se siente aquí? Bien ¿Está disfrutando? Primera salida que me da el micro Primera salida aquí en el salvador Tiene que trabajar más Para que me saque más Me gusta Está chivo va Ahí está el restaurante ¿Qué te puedes pedir ¿Termar aquí? No sé ¿Qué quieres? Lo que sea Miren Allá es una terraza arriba Que se mira bien bonita Aquí Deberá tirado Si es lo mismo Sí Pero el chico La verdad que sí está chivo Estamos disfrutando aquí Y no le tenía fe De afuera Él quizás puede pedirte con él Que te traigan así Y subías allá arriba a comer Sí, sí A él me dijo Miren amigos Esta piscina está grande Pero está pachita No es onda Está bien Porque así los niños Disfrutan más bien Sí, mira el cielo Parece pescado así Ni los gaggles Pero eso sí Pero eso sí Como que tiene calentón esto Como que es Así fueran allá Vamos con el frío Ah Sí Sí Hey, qué ando amigos Miren Estamos en un nuevo día Este Anoche pues ya Nos acostamos Temprano Porque se vino La lluvia Este Pero Disfrutamos bastante En la tarde Así que Ahorita vamos a ir a desayunar Miren así Amanece aquí Haciendo contenido Así amanecemos Este Ha amanecido bien bonito Bien soleado Nosotros ya anduvimos Con los niños allá 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 a la orilla del mar Y está Pero Bien bonito El amanecer aquí Es bien bonito Bien recomendadísimo Este lugar Aquí ya vamos Para el lugar Onde vamos a desayunar Está bien bonito Ahorita como está De mañana El solecito ha salido Y Chulada Está ahí en esa mesita Tiene una vista Bien Bien bonito Ya lo hicieron Anoche se vino Como con huracán La tormenta Y voló Esa palmerita Miren amigos Aquí vemos Nos han servido Fruta Café Ya lo van a traer ¿Qué más? Penafo Ah jugo de piña Bien amigos Ya nos sirvieron El desayuno Vamos a comer Unos huevitos rancheros Frijoles Y plátano Pancake Juguito de piña Café ¿Qué vas a comer David? ¿Qué? ¿Qué vas a comer? Waffles Unos huevitos rancheros Que yo no desayuno Y miren hoy Cómo voy a desayunar A la orilla del mar A la orilla del mar Deme un pancito El pan está bien rico El pan está bien frasquito Pan francés Miren la cara así Nunca los habían servido Pan francés Solo pan de caja Siempre sirven En Estados Unidos Bueno amigos Llegó la hora De despedirnos De este lugar Pues se nos llegó La hora De hacer el check out No nos quisiéramos ir Porque si nos ha gustado Pero Mi modo Todo tiene un principio Y todo tiene un final Como dices Vamos Pero está súper bonito Aquí Nos ha gustado Nos ha encantado Si está bien chivo El lugar aquí La piscina Toda la mañana Pasamos en la piscina Bañando Después de que desayunamos Así que Ahorita vamos Hacer el check out Y nos vamos a ir a comer Sopa de gallina india Que esta señora Tiene hambre Así que Ya lo vamos Esta es la ropa La ropa es mojada Quedamos encantados De este lugar Esperamos pronto Regresar Así que Ahorita listamos Las cosas Bueno ya están listas Solo de agarrarlas Y nos vamos Vamos a ir a comer Vamos a ir a comer